El día de hoy hemos tenido la oportunidad de participar en espacios autónomos como Comunidades Afro, que nos peleamos estos espacios a nivel departamental, donde pudimos incluir funcionarios de las Comunidades NAR para que sean funcionarios del ART y trabajen con las comunidades. Estamos aquí participando, sabemos que a nivel regional pudimos contar con un espacio como Pueblos, y hoy estamos ya en cada uno de los municipios donde estamos asentados, verificando algunas de las iniciativas que van a ofrecer a nuestras comunidades. Lo más importante primero es que se tenga en cuenta todo lo que planteamos de quizás el enfoque diferencial, nuestra particularidad como Pueblos, como indígenas, pero también que se respete ese principio de unidad, de colectividad. Putumayo tal vez es uno de los departamentos, y sobre todo en términos subregión, que tiene esta distinción porque se trabaja de manera fuerte el componente étnico y la incorporación del enfoque étnico que nos hablaba el acuerdo de paz. La que me ha marcado a mí es la grande dotación que se hizo en cuestión de mobiliario y en cuestión de herramientas tecnológicas para las 82 instituciones y sedes activas que se hizo el año pasado dentro de nuestro municipio. El liderazgo social aquí se siente, realmente lo hace erizar, y eso se ve reflejado en escenarios de construcción colectiva como este de la actualización de los PATR. ¡Gracias por ver el video!